El vicepresidente de la República, Elías Agua, afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rescató su carácter popular y patriótico en resguardo del pueblo venezolano. El vicepresidente ratificó que las FAN utilizan sus armas para garantizar la defensa del país. Afirmó que la intención de la Revolución Bolivariana es unir la milicia con el pueblo para continuar con la transformación del proceso socialista del presidente Chávez. ... en la conciencia de nuestro pueblo la necesidad de que la tarea militar o la tarea de la defensa de la patria no solo es una tarea militar sino es una tarea esencialmente política que nos corresponde a todos los venezolanos y venezolanas y que tiene en su expresión militar el supremo instrumento para la... Las declaraciones las ofreció durante la graduación de 327 jóvenes integrantes de la primera promoción de oficiales de tropa. Teniente Pedro Camejo en Fuerte Tiuna, eso es aquí en Caracas.